Aquí tenemos ya el backplash, ya lo tenemos aquí, aquí hay 5 cajas y allá en la cocina hay otras 5. Aquí están las otras que ya comenzaron a ponerlas. Hola a todos, les quiero mostrar que ya me pusieron aquí, miren el backplash, miren. Bueno, todo está puesto ahorita, falta que le pongan el cemento que va entre medio aquí. Ah, yo no sé cómo se llama. Cemento, este ve. Aquí esta parte ya lo tiene, pero vean, de ahí para acá faltaba toda esta parte. Y todo ahí para arriba, donde va a ir la campana. Miren, así es el que escogimos. Y así se mira de retirado, vean. Ahí es donde va a ir la campana. Aquí en esta caja está la campana que vamos a poner. Ahí después les voy a mostrar cuando ya esté puesta. Cuando ya esté puesta la campana les voy a mostrar y cómo se ve ya todo el resto. Porque todavía hay partecitas que faltan que arreglar. No está terminado. Como pueden ver también las agarraderas de las puertas todavía no faltan. Estábamos esperando hacer lo demás para después hacer eso. Así es que, porque esto es lo que más importaba para poner la campana. Porque cuando cocino yo, para que se vaya el humo. Miren, aquí también ya está el gabinete sobre de las refribe. Creo que nos faltaba. Y ahora ya está puesto. Ya estando ese, ese faltaba esta parte para que terminaran lo del backplash. Así es que por esa hora ya lo, ya lo pusieron. Ahí les voy a mostrar cómo queda después. Miren, les muestro que ya me están poniendo la campana. Así va, miren. Miren cómo se ve de bonito. Ahorita le voy a poner la otra parte de arriba. Y ya va a quedar terminada. Terminada. Miren qué chula se mira la cerámica. Aquí se mira la puerta, miren. Se resplandó. Miren. Mueve usted la mano así, ve. Miren. Como que fuera espejo, miren. No, como que soy guri. Miren, se mira todo, ve. Que soy guri. Pregúntale. Ahorita lo van a terminar de poner. Muy buenas tardes a todos. Les quiero grabar con esta linda tarde que tenemos. Vean, bien asoleadita. Que ya me pusieron la campana. Miren cómo quedó. Hasta ahí arriba, bien bonito. Y aquí miren cómo quedó ya el backplash. Miren. Ese es el color que escogí. Miren cómo se ve. Bien bonito. Porque lo escogí que me diera con las perlitas que lleva el granito. Miren. Así es cómo ha quedado, miren. Toda esta parte. Toda esta otra aquí. Miren. Y aquí. Para este lado. Ahora les voy a dar la vista entera para que vean cómo se ve. Miren. El backplash está todo esto aquí. Allá. Hasta llegar allá. Esta es la vista. Miren. Esta hora me encanta porque está entrando los rayitos del sol. Miren. Qué bonito. No necesitamos prender luz. Porque está bien iluminadito. Miren. Estas son las luces que tengo aquí en la isla. Y así es cómo me ha quedado ya el backplash. Y ya con la campana. Y ahorita la prendo porque las apague porque hace mucho ruido. Y la voy a prender para que no se me... Para que no se me siente el olor de lo que estoy haciendo. Miren. De los pastelitos. Ahí les subí un video pequeñito. De los pastelitos. Miren. 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 Y ya van a estar los otros aquí también. Miren. Todavía no están. Entonces, así es cómo ha quedado mi cocina. Les doy esta vista de aquí. Miren. Me encanta cómo brilla el backplash. Miren. Y la vista aquí para el otro lado. Miren. Se va a ver un poquito oscurito por la luz que está de la puerta. Y luego la del... La del sol. Pero vean. Y aquí se ve clarito. Vean. Y aquí pues para el lado de la ventana. Así es cómo ha quedado la cocina. Y yo estoy alegre. Gracias a Dios le doy que... Que me ha mantenido sanita para trabajar. Y poder lograr... Lo que estoy viendo hasta ahorita. Y aquí me estoy comiendo un pastelito con café. Miren. Así que... Como les he dicho siempre en los videos. No está todo terminado. Porque todavía nos faltan... Los agarraderos de las puertas. Pero... Pues ya lo más principal ya estuvo que... Lo que más me interesaba a mí también era lo de la campana. Para... Que saliera el humo. Así que ahora ya... Ya estoy contenta. Y así es cómo me ha quedado. Quiero ver si me puedo agarrar aquí de acá. Miren. Así es. Y como aquí se ve, miren. El granito tiene estas... Estas perlitas. Aquí se ven las perlitas. Estas que... Estas perlitas que brillan. Porque yo que el backplash le diera con... Con eso. Miren. Es el que escogimos. Para que nos diera. A ver que... Hay unos que son un poquito diferentes. Miren. Unos se ven más claritos. Otros ven un poquito más oscuros. Otros tienen diferentes diseños. Miren. Este tiene un diseño bien bonito. Miren. Ese otro también. Bien bonito. Se ve bien... Bien brillosito. Y ahora le voy a agarrar ya de lejos para que vean cómo se ve. Se ve de aquí. Miren. Esa es la vista de... De la cocina. Vean. Y pues vean. Esta es la vista que... Que tengo. Miren cómo entran los rayitos de sol. Y en la mañana... Dentran los rayitos de sol aquí por esta puerta. Y eso me encanta. También en la mañanita. Cómo entran los rayitos del sol. Y pues espero que les guste este video. De cómo tengo ya el... De cómo ve el avance ya de la cocina. Espero que les guste a todos. Le den like. Suscríbanse. Si no se han suscrito. Compártanlo. Y síganme viendo. Porque ahí les voy a estar sirviendo yo. De las cosas que yo me sé. Yo las comparto con ustedes. Espero que tengan un feliz día. Y arrepentido. Y arrepentido. Y arrepentido.